Fernando Colunga, Blanca Soto y Ernesto Laguardia debutaron con gran éxito en Los Ángeles, California a través de la puesta en escena Obscuro Total, donde en seis funciones lograron reunir 5.000 personas. Creo que el resultado la gente se la pasa bien, se ríe mucho que es lo que queríamos y todos los personajes yo creo que caminaron bien, era lo que queríamos, divertirnos y divertirlos. Es súper lindo escuchar las risas de las personas que nos estén apoyando, que esté todo lleno, es una sensación súper linda. Son personas que hacen un gran esfuerzo para pagar un boleto, para venir, para seguirnos, entonces muy agradecidos. Así fue la primera aparición del protagonista. El público latino estaba ávido de tener cerquita a Blanca y Fernando, ya que hace tan solo unos días concluyó Porque el Amor Manda en la Unión Americana. Sofía, mira. Planteamos algo distinto y eso también le gustó al público y es interesante. Sí, también el concepto, lo que yo te decía, creo que es algo diferente, que vengan a ver de momento una cosa que tiene algo de magia, que está llevado con este cuidado, con este cariño. Fans de todo el mundo se hicieron presentes para apoyar al actor, quien recientemente festejó 25 años de carrera. Es que no hay cómo pagar, en este caso la gente de Colunga Team, las colungueras o el mismo público que viene, no hay cómo pagarlo, ¿sabes? El que te sigan, el que te apoyen, el que después de a lo mejor 25, 26 años que se dice muy fácil, esas mismas personas te sigan a donde vas. Una buenísima causa, seguir al mejor actor del mundo, Fernando Colunga. Colungueras de Colunga Team. Debido al éxito, Obscuro Total se presentará nuevamente este próximo fin de semana en el Teatro Los Pinos. Ojalá que la gente nos acompañe, como bien dice Ernesto, ojalá que lleguen a su casa, le den una vuelta y vean, pues que fue algo que valió la pena y no nada más las risas y todo este buen humor que se llevaron, sino que también esa pequeña reflexión siempre nos ayuda. Nada más en el escenario. Se ve que se divierte. Arriba y abajo del escenario. La pasamos muy bien. Es una compañía pequeña, pero realmente... Pero grande de corazón. Grande de corazón, sí. Grande de trabajo. Hemos ensayado mucho. Esto está complicada, en realidad. Está complicada. Tiene altas, bajas, pero ante todo, bueno, mantener esa risa. Y el buen humor de lo que va pasando con los personajes.